La experimentación de diseñar en base a necesidades me llevó a encontrarme con retos cada vez más grandes. Se fueron convirtiendo en lugares donde cada noche se transformaba el anfitrión. Un anfitrión en donde todos y cada uno de nosotros hacemos que nuestras ilusiones se forjen mediante la esperanza, la fe y de un gran amor, así como la pasión por uno de los temas que nos mantienen al mundo en equilibrio, el amor. Ok, sonido y va a la toma cuatro, claqueta. Tres, dos. Tres, por ejemplo, con tus primos y no caben, vienen en una fiesta. Es visión, lo haces realidad. Ahora, ¿qué más? La belleza ya la tocamos. La estructura, todo lo que tú haces en cada construcción que tú llevas a cabo. Vamos a destapar esta botella, ahora sí con el pensamiento positivo, esperando que sea la mejor suerte para todo el espíritu de bodas mundiales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días